Vamos, vamos, para llegar a la escala de Taurado ¿Se llegaron? Claro Vamos, vamos La nevera era lo que pensaba Amárralo ahí Amárralo de aquí mismo, de la parrilla, para que tu vayas con la moto Jajajaja, de la parrilla Amárralo ahí, para que tu vayas con la moto A la parrilla, por diez mil menos se conectó A la parrilla, salen con la parrilla En pizza, jalen con la parrilla y a los diez, vamos ¿Te lo llevo? ¿Listo? ¿Cierro? ¡No, la mata! ¿Cierro te hace falta gasolina? ¿Cierro? ¿Cierro? ¿Cierro te hace falta gasolina? Hay una raya, cuando se quede es bueno Ok, ahí le echamos ¿Cierro te hace falta el tanque de gasolina? ¿Por qué? ¿La estaré botando? No, Cierro ¿El corretaje ahí? ¿El corretaje ahí atrás? A ver, la moto de camina de puta Si yo le doy la vuelta a un insecto ¿Qué son? ¿No se falta a mí? ¡Pero eso es en high! ¿No se soñan con el fango? ¿Eh? ¡Ai daí, venga! ¡Suscríbete a mi канimated excited! ¿Por qué driving por acá! jajajaja me cayó de mirar el ojo, acá está de pinga no realmente wow, si acá está de pinga mecánico hasta acá voy a ir voy a ir voy a ir voy a ir uy esto es hueco de acá voy a ir voy a ir voy voy a ir ahí está que está fresquito voy a ir 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 Hay no que tampoco es tan malo, si por acá nos toquemos la vez pasada Pues ahí no se puede, hay un parado El camino para aquel lado El camino para aquel lado Por allá, no me hacen caso Tienen los axos llenos de hierba Ah, yo también Por allá, acá está de rica Ah, yo también No, yo también No, yo también Tienen los axos llenos de hierba En cualquier lugar Pero aquí se puede ser En cualquier lugar Y también El camino para el área Estable si pero acá está falta de pinga oigan el que era cross para aquel lado nada más y estamos bien fíjate si puede pasar por ese lado a mí me pareció que acá estaba mejor pero no, aquí no no, 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 no no, 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 no pasa por acá y lloramos para este lado no, 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 no y por acá wow, ok ya, acá está emando roots no, si caminando por ahí, ahí está más profundo si, acá se ha metido gente con mega portales ya le voy a tener un winch ya, y cojones, hasta la cintura y después agarro piedra acusate por allá yo le voy a hacer un winch ya, voy por ahí go slow hola tú estás visto por ahí si, por acá mismo porque ahí está muy lentito fíjate si subís no, no, ahí no puedo, lo voy a decir pero el winchado para allá ah, ok pero lo voy a escuchar de ahí arriba eh lo voy a escuchar de ahí arriba ahora va a subir a la pared del lado alejandro, ahí no va a subir acá alejandro, si bajas ahí hay que wincharlo para arriba para salir del agua si bajas ahí hay que wincharlo para subir del agua para que venga para este lado para que sepas pero para ahí está peor no, no, te digo para que sepas nada más subís, hay que wincharlo si, ahí la pared como así de alto si, la subís con winch te va a tirar, te ayudo con el winch está bien ahí son de cartón dame ahí ahí está, estátá más entertaining la vuelta Ey Alex Alex, acá está más entertaining la vuelta Cuidado, cuidado que ese Casi le cagaron la goma Ah, buen chin No vayas tan lejos No vayas tan lejos ¿Recogiste mucho para encontrarnos? Entré por ahí y tomé la zona abierta para llegar Sí, más rápido Mira, esto es mucho Yo iba a coger por aquí, pero estaba muy malo Yo iba a estar acostumbrado para mí ¿Alejándote? ¿Te toca hasta ahí? No Ahora sí, igual Ok, en lo que cruces ahí te doy la mano para el guinche Ok Cuando puedas, intenta girar Ah, ya estáis listo Cuando puedas Deberías poder salir Cuidado Así lo mueve arriba para que estuva más cómodo con el guinche Ok ¿Estás bien aquí? Ok, lo voy a ayudar alejando para que salgan el agua ya Pfff 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 No hay agua Pfff Pfff Te吸 que eso el gafal es la zona Vamos a subir alejandro se pasa se pasa si si a den si mismo voy a ir para que vinan por acá la vuelta del winche creo la vuelta del winche a este lado ah volteé con los plásticos mierda esto ahí lo puse en freeze pool para que sepa espérate, está freeze pool, está freeze pool en el rayo la mitad lleno de fango no pero guajiro pues se ve cómico la mitad para abajo estupido con las matitas la mitad para arriba limpito huy huynchea lento pero jala el hijo de puta es el mismo guajiro, seis mil libras el mismo es una pasada por la mano lo malo es que huynchea lento pero bueno que carajo porque tiene más reducción el motor es prácticamente igual el tamaño lo malo es que no tiene más que varas lo malo es que no tiene más es que no tiene más es que no hay más pero si es no hay más oye va ¿Para aquel lado? Alejandro, ¿para aquel lado? A los muchigares Ok Dale, está bien ahí ¿Alguien está? ¡Ahí, ahá, ¿no? ¡Camotá sí! ¡Camotá sí! ¡Camotá sí, ahá! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a echar una carrera! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Pero dale! ¡No se amaguen! ¡Pero también! ¡No! ¿Para qué? ¡Pero tengo el low! ¡Dale! ¡O si no, pa carajo ya! ¡Está jodido! ¡Jajaja! ¡Vamos a ir al lado! ¡Vamos! ¿Quieres a la wincha? ¿Estás bien? y me voy a poner un desay dale a voy ¿sabias donde vamos verdad? vamos straight down para hueco es gordo si lo tengo está en el primer cajón en la parte de arriba, mano izquierda en mi caja de herramienta si, en la caja de herramienta hay cajones el cajón, si gaveta, es correcto si tengo la depresión ahí está en el primer cajón de mano izquierda, el de arriba si, ahí tengo todas las pinzas que son de channel lock y eso si tengo depresión tiene que estar ahí, correcto si tengo depresión tiene que estar en el primer cajón de mano izquierda no correcto, correcto si tengo tiene que estar ahí si no lo dejé en la casa dale no, el gordo que tenía una cosa en el freno del carro me pidió que le prestara una pinza depresión yo sé lo que es chancarlo el gordo díganme al nicas que vaya adelante men ¡Suscríbete!